¿Qué es la legislatura? Lleva muchos años, nueve, está ya en la tercera legislatura. Creo que es un caso único, tres legislaturas seguidas. Gran experiencia política y es relevante decir también que es uno de los hombres más cercanos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que nos ha demostrado que ir al IFEMA a veces tiene problemas de dolores de cabeza y subidas de tensión. Es licenciado en Medicina y Cirugía, máster en Administración Sanitaria, documentación clínica y formación en salud pública. Ha sido médico de urgencias y gerente en distintos hospitales de su comunidad. Ha colaborado con el IDIS y es relevante hoy en un estudio nacional con este sugerente título Sanidad privada aportando valor, algo con lo que no parece estar muy de acuerdo la ministra de Sanidad. Consejero, bienvenido y gracias por asistir a este primer café de Medicina Responsable. Conozco a Emiliano García Page hace 35 años, no digo en pantalón corto, pero no se iniciaba en la política y en el periodismo. ¿Cómo está la salud de su dolor de cabeza, de la subida de tensión del IFEMA? Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias a Ilunión, a Eusebio, un gran amigo, antiguo amigo, no digo viejo porque suena fatal, y gracias Ernesto por invitarme a este primer café en Medicina Responsable. Yo creo que es un buen foro para que hablemos de todo y también de la salud del presidente Page. Claro. Estamos hablando de salud. Bueno, ayer tarde o noche, fue la última vez que hablé con él, estaba bien, está bien. Tiene un pequeño, ha tenido un pequeño pico de hipertensión arterial, seguramente tiene que ver con el momento, pero vamos, está bien, está bien. Está en tratamiento, es un hipertenso crónico, y ha tenido un pequeño pico porque también tengo que decir que es bastante rebelde, o sea, que es bastante rebelde al tratamiento. Es decir, que es un poco culpable de que tenga de vez en cuando estos picos. Bueno, no me extraña que ayer tarde tuviera un pico de tensión, no precisamente porque le dirán la razón en el Congreso de los Diputados, sino porque me imagino que estará sorprendido, y la pregunta es la traspasa usted, por lo que pasó ayer con la ley de amnistía. Sé que no es nuestro tema, pero un político y un periodista juntos hoy es inevitable que todo el mundo hable de eso. A mí me sorprendió muchísimo. Se insultó al Estado de Derecho, a la democracia, se dijo que en España la justicia prevaricaba, se dieron nombres de jueces, me parecía un esperpento, y no sé cuál es su opinión y lo que puede pasar en el futuro. Bueno, en el fondo hablamos de salud, aunque sea de salud de la sociedad, ¿verdad? Hombre, a mí me sorprendió, por ejemplo, de la prevaricación, me sorprendió muchísimo que tenga que salir este tema, y que sea tan fácil de poner encima de la mesa. No es porque le den la razón a Emiliano, a mi presidente, es porque esto demuestra que va a ser una legislatura absolutamente tortuosa, en manos de quien ha decidido poner trabas, porque no le interesa seguramente el final, sino que le interesa el viaje. Se mueven bien en este ámbito, en este viaje, y nos lo van a poner muy difícil a todos. El tener o no razón yo creo que no es lo importante, ni siquiera, no he hablado últimamente, anoche no hablé de esto con Emiliano, pero ni siquiera eso es lo que sea más importante. Lo más importante es que esto demuestra que este panorama de colores en el Congreso, este panorama de colores para formar un gobierno, pues lo dificulta mucho y que seguramente va a ser la primera prueba de una legislatura muy complicada, y que las concesiones traen consecuencias a veces tan desagradables como la tarde de ayer. La última de esto, ¿usted se siente en el estarrado de la Constitución o usted es el presidente en el estarrado del PSOE? Bueno, yo creo que... En el estarradio creo que es donde nos han ido colocando y la tarde de ayer es una declaración más, es una manera de hablar, es un símil. No hay que sacar... Sacado de contexto la palabra estarradio puede ser peor. En el ámbito en el que, primero lo dijo el presidente, y segundo, creo que se manifiesta con lo de la tarde de ayer, pues efectivamente rodeando la Constitución de una manera en la que yo creo que hay que centrarnos mucho más, en todos los sentidos. Nosotros siempre hablamos de centro, de centro geográfico, de centro político, de manifestaciones tranquilas, sensatas, y ponerle mucho sentido común. Y creo que el extra está demostrando que no sé si es estarradio, que no sé si pensamos así, estamos en el estarradio del partido o en el estarradio... Pero de cualquier manera, lo que sí estamos es rozando el larguero de la Constitución.